Para Polly, ¿qué es el significado de Adyafá? Es decir, tú eres linda. Tú eres hermosa. Tú eres hermosa. Oh, gracias. ¿Estás una modela? No. ¿Estás una actriz? No, todavía. No todavía. No todavía. Pero ¿estás intentando? Ahora estoy intentando. Tu recalcada madre. La recalcada de tu recalcada madre, ¿eh? Este está como para drogao. Y está como para que tú seas Snoop. ¿Te parece? O sea, es que se presta, pehuebón. Se presta. Ya. Yo soy entonces P1 y tú eres P2. Sí, 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 sí. Porritos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie. Favorita, Polly Ronnie. Como siempre, yo soy Polly y detrás de cámaras está el gran. El único, el incomparable, y al que le dicen dieta de persona fit que va al gimnasio bien temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque sí o sí se mete dos huevos. Fuck your legs. Y el día de hoy tenemos un programa sensacional. Ven, acompáñame y disfruta de esta potente merca diseñada para que te metas un jajaja. Let's go. Ok, chicos, ¿cómo estás? Great, great. ¿Y? Great? You look, you look, you look afraid, man. Why, why afraid? I don't know, what happened? Okay, I'm okay. You're okay. Let's go, let's make this video, please. Did something happen to you here in Peru? Something bad or everything good so far? Ah, you know, with ladies and there. Very losers with ladies. Many losses. Losses? Yeah, yeah. I tried to cry with a girl. A girl broke his head. Broke my heart. Yeah. Wow, a Peruvian. No, no, he's right. Really? And that's why you're here? Traveling to forget? No, no. Here, here she forgot. She was here? Uh-huh. Where is she, man? She's in Colombia now. In Colombia? Yeah. Oh, man, you know what happened in Colombia, right? Yeah. So many successors are random. Are you and that's good? Is it weird? Tittas are random. In vegans. What time? When things were called? As in, what, as in the food industry. The food store. The Hi My love for the cats. That's why I'm here. Ah. Does it happen in Peru by the cats? For example. Sure. Where did you leave? No, 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 no. I probably didn't even know that there was a go party of cats but I loved it. And I've been people all the days. When you've arrived? ¿Hace cuánto llegaste? Hace cuatro días ¿Cuatro días? Vine por trabajo No, a ti te voy a hacer lo otro ¿Trabajo en qué trabajas? Soy publicista ¡Qué bueno! Justo necesitamos una publicista argentina Que nos lleva la droga en el país de Messi ¿Qué aprendiste en Perú hasta ahora? ¿En Perú qué aprendí? Sí, ¿qué aprendiste? Muy específico, de telas y de cosas que vine a ver ¡Ah! Temas laborales Sí, temas laborales No, tranquila que es el momento de que aprendas estupideces Mira, acá en Perú nosotros tenemos una frase para ti Ok Que puedes utilizar en situaciones en las que un peruano quiera Intente atarantarte Atarantarme Atarantarte Dale Decirte como que, mira, te quiero llevar por aquí a este lugar oscuro Te voy a presentar un amigo Como que me quiere correr así, chaparme Sí, sí, te quiere, no, te quiere, tú sabes Chapar 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 y más Chapar y más Dale Sí Entonces, lo que vos tenés que hacer es decirle esto ¡Oye! ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? Exacto Ah, ok ¿Lo puedo decir en argentino? Y, por supuesto No te voy a decir, ok Vamos a suponer que estamos en la situación ¿Te parece? Dale Oh, la mía, te ves muy guapa Ok Te quiero llevar a un callejón oscuro No, no, ¿sabes quién soy yo? Salí de acá Tomatela Tomatela No, qué bien, qué bien Aprendiste rápido, Minerva Se nota que eres publicista Está bueno Minerva, ¿nos podés enseñar por ahí unos insultillos en argentino? ¿Cómo les gustan los insultos? No, porque los argentinos insultan... Madre, ¿cómo dicen? Vas a decir, somos re huarangos ¿Huarango? ¿Qué es eso? Horrible Huarango es como muy... Bruto Muy feo De... Muy duro Sí ¡Vamos! ¡Vamos! La rec... De tu recalcada madre La rec... De tu recalcada madre Eso es un insulto horrible Tú lo dices Yo veo que sale flores Me excita Me excita No, 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 es que terrible Está prendido el hombre Sí, pero... ¿Qué sé yo? Ocultalo, tapate con algo ¿Tienes una chica? No ¿No? ¿Qué pasó, hombre? Ella se rompió ¿Tienes? Sí ¿Tienes dos rompió las manos? Nosotros debemos ir a beber, hombre Nosotros debemos ir a beber algo ¿Tienes dos rompió? ¿Tienes dos rompió? Sí, sí ¿Tienes dos rompió, bebés y cariñosas? ¿Qué es cariñosas? Cariñosas son las chicas que te dan amor por dinero ¡Sí! No se puede No, no es feo ¿Discriminar? Es discriminar Ah, ok, ok, ok Ese no está bueno Ese no lo tocamos Ahora yo te digo la c*** de tu madre y está todo bien Ah, ok, no, es como amigo, te quiero mucho Camilo, ¿cómo estás? Tribu, ¿cómo están? Hola, ¿tú eres Poli o tú eres Ronnie? Yo soy Poli Poli, hola Poli, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien Qué bueno, qué bueno, feliz y encantado de poder estar en tu espacio Escúchame, vamos a meterle Ah, pero antes, un poquito de Camilo, ¿puede ser? Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Bien, bien, no, no, sí Me, me, eh Yo también me venía ¿Sabes? ¿Quiero decirte algo? No, dime lo que quieras Y es que... Eres un pequeño demonio, te voy Habla Homero Sinso Y estoy en Poli Ronnie Y nos vamos a tomar unas cervezas ¡Dou! ¡Hala, m***a, huevón! ¡Hola! Soy Goku Estoy muy feliz porque estoy en Poli Ronnie ¡Ja, ja! Krilin, Gokan, cuidado, es Freezer Es el Viu Triple K, Yo Ken Y un Kamehameha ¡Oh! Ni siquiera... ¡Hala! No la vi venir, huevón ¡Sas! ¡Sas! Y que yo iba... Y que estaba... ¡Sabu! ¡Cállate, cállate! ¡Que me desesperes! Es un espíritu, huevón Está repleto de entes dentro, ¿no? Increíble, hermano Te felicito, hermano Muchas gracias a Poli Ronnie Todo su público Y recuerden que estoy como Tributo Camilo En todas las redes sociales ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Atjafat! ¡Oh, gracias! ¡Más puntos para Poli! ¿Qué significa Atjafat? Eso significa Tú eres linda ¡Tú eres linda! ¡Tú eres linda! ¡Oh, gracias! ¿Tú eres una modelo? No ¿Tú eres una actriz? No, todavía No todavía No todavía ¿Pero estás intentando? Ah, ahora estoy intentando ¡Sí! Y ¿qué? ¿Qué? ¡Vamos a practicar! ¡Dale! Ok 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 So, we need to throw the dice first You throw it in my hand And we're... The sad face Sad face So we need to do this In a sad mood Ok Let's go Makanaqui Tengo una buena noticia More sad Like... Makanaqui Almost cry Ok 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 Makanaqui Ok Dramatics Hacer popa ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sí! ¡Lo hiciste perfectamente! ¡Oh, gracias! ¡Tienes una actriz muy hermosa! ¡Tienes el futuro en ti! ¡Lo siento! Israel, sabes lo que hacer con ella. ¡Lle a Hollywood! ¡Lle a Hollywood! Y te daré el Oscar, ¿vale? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola, ¿cómo estás Will? Yo bien, ¿y usted? ¿Qué tal? Bien, pero... ¿Te sabes las frases del príncipe Rappo? Claro, así es. Y este, mi historia, pongan atención de cómo mi vida se transformó. Cambio de arriba bajo lo que nunca pensé y llegué a ser príncipe de toda paga. ¡Bien! A ver si somos... Buen Snoop Dogg. ¡Qué pendejo! ¿Hay algo que le quieras decir a ese huevo? ¿Qué fue, hermano? Tú sabes que aquí está Will, es mi peruano. ¿Qué fue, F? Escúchame, Will. Hoy día hemos salido a la calle y estamos haciendo unas pequeñas teatritos, ¿no? Como unas actuaciones pequeñitas. Claro, claro. El tema es bien sencillo. Es leerlo, pero lo difícil viene en que en este dado hay emociones. Por ejemplo, hay triste, feliz, drogado, enojado, llorando. Entonces, con la que salga, con eso tenemos que hacerlo. Está fácil, pero tú eres un actor, weón. Ya, listo. Vamos, vamos a ver cómo son. Toma, chapa una. Este está como para drogado. Y está como para que tú seas Snoop. ¿Te parece? O sea, es que se presta, pero, weón. Se presta. Ya. O sea, yo soy entonces P1 y tú eres P2. No. Ya. Va. Snoop, ¿qué compraste? Pasto de gasto de gato. Es pasto de gato. Pasto de gato. Pasto de gato, Snoop. Es bo, ¿no? Bob. Ah, Bob. Vámonos. Vámonos. Snoop. Cuidado. Cuidado. ¿Qué compraste, Snoop? Pasto de gato, Bob. Qué rica merca, Snoop. Y eso que no probaste esta, Bob. ¿Cuál, Snoop? La que le quitó a tu mamá lombón lesta, Bob. No. ¿Te viniste, Snoop? Sí, Bob. Jejejeje, porritos. Espero que hayan disfrutado de esta potente merca que llega gracias a Poli Ronnie. Como siempre, yo soy Poli y detrás de cámaras es el gran, el único, el incomparable y al que le dicen gato chinchano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bien sazonado, parece cabrito. ¡Fuckin' Ronix! Y el día de hoy tuvimos un programa espectacular. No olvides compartir esta merca, darle like y dejar un comentario. ¡O no lo hagas! Porque p*** nunca lo haces. ¡Hasta un próximo episodio de Poli Ronnie! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!